Ahí estamos. ¡Gracias! 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 Amor, ríe con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Llegas tus miradas a mi falta por debajo de mi espalda y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que nos unes dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre vivo y vivo lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos. Lías la cruceta de la cama, no te quedes con las manos de la cama, no te quedes con las manos de la cama. Lías con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías cada día con el día posterior. Lías la cruceta de la cama, no te quedes con las manos de la cama, no te quedes con las manos de la cama. Lías la cruceta de la cama, no te quedes con las manos de la cama, no te quedes con las manos de la cama. que me hace a tu pecho, amor. Ría con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. Seguimos, si quieren, con los hotemitas. Bueno, acá la que dirige es Liliana, la que me manda. Yo me sé con otro tema y que ella diga cuándo va. Una más. Si quieren. Sí, sí, sí. El público quiere una más. Bueno, bien. Vamos a hacer un tema de Silvina Guerrero.